La Universidad de Montemorelos presenta Permite que Jesús more en ti y Él te mantendrá contra el diablo Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti Atrevido, valiente La oración es una forma de vivir Nunca desees el poder porque el poder corrompe Mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres Y ser fiel con lo que Dios te da para hacer Y así nunca serás grande, siempre serás siervo en las manos de Dios Y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios Al oír, nace la fe Esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno Listos hoy, preparándonos para mañana Semana de oración con el pastor José Rojas Jesús, el más poderoso predicador de la historia Que con autoridad lanzaba demonios Sanaba la enfermedad Que aún los vientos y las aguas le obedecían El que con pronunciar creó todas las cosas Y fueron hechas Ese hombre poderoso No fue conocido por su predicación Uno pensaría Siendo el más poderoso comunicador de la historia Sería el más famoso Pero no, en los libros no está grabado como el más poderoso predicador En las tradiciones cristianas no se recuerda a Jesús como el más grande predicador O el mejor comunicador No Jesús no fue conocido por su boca Jesús fue conocido por sus manos Váyanse dando cuenta Que donde quiera que Jesús iba Usaba sus manos Para todo usaba las manos Desde chiquillo se crió haciendo qué cosa Predicando en las calles Aunque sí lo hacía Se le conocía como el hijo del carpintero Usaba las manos para cortar madera Y tenía unos brazotes así Y mire, andar como, pues sí, todo el día Estaba fortote Con ese mi papá, tafudo Porque fue carpintero y ocupaba sus manos Jesús, en toda cosa Jesús fue nuestro ejemplo Jesús por 30 años le metió duro al trabajo físico Y por eso es que tú y yo Vemos el valor de siempre tener oficio Siempre estar ocupados en el trabajo Porque ahí se aprende la disciplina Ahí se aprende uno a estar comprometido A hacer cosas buenas para otra gente Y para la sociedad Para conseguir el sostén del hogar, etcétera, etcétera El trabajo es bueno La persona que no trabaja Dice San Pablo También no debe comer Así como los esquineros se juntan Para platicar en las esquinas día y noche Nunca trabajan Pero eso sí esperan Que hayan tortillas y frijoles allá en la casa Jesús fue nuestro modelo y nuestra inspiración en toda cosa Imagínate el asunto Y Jesús fue el modelo Jesús fue el ejemplo en ese principio de la vida Pues en la ocasión que Jesús salió a buscar discípulos Primero llamó a los dos pescadores A Pedro y su hermanito Andrés Y sabemos que desde entonces fue llamando uno tras otro Hasta que se le juntaron once El décimo segundo dijo Yo quisiera darme de voluntario para ser discípulo Se llamaba Judas ese hombre Y es el único que Jesús no llamó Pero se dio de voluntario Y yo quisiera andar con ustedes Es que él miraba que la cosa iba a estar suave Y había oportunidad para él Y se dio de voluntario para ser discípulo Podemos ver entonces que en el ministerio de Jesús No es que tú te das de voluntario Es que Dios te llama Y no estoy solamente hablando de la carrera del ministerio En cualquier carrera que tú estés estudiando en tu vida Dios te va a usar para ser ministerio Si es en medicina, en educación, en cualquier industria En cualquier cosa que tú has respondido Respondido para hacer Usar tus manos para ayudar a otra gente en esta sociedad Tú lo vas a hacer en el nombre de Cristo Necesitamos gente profesional consagrada a Dios ¿Por qué será que nomás llegamos a ser profesionistas? Que llegamos a separar nuestra carrera de nuestra fe Bueno pues yo voy a la iglesia y todo Pero pastores que yo soy gerente acá Yo mando a mucha gente Y ellos no conocen nada de Dios Y pues hay que portarme bien Porque en el comercio Ya ve que la ley del país prohíbe que se conviene Salme con lo que me salgas Si tú vas a salir a usar una carrera en tu vida Úsala en el nombre de Jesús Sed un gerente consagrado a Dios No tienes que predicar con tu boca Porque hoy estamos hablando de las manos Jesús salió a un lugar Y había, hablando de estos dos discípulos Los Pedro y Andrés Y Andrés Andrés era melancólico Muy calladito, muy calmado Las tres veces que se menciona a Andrés En el libro de San Juan Está trayendo a alguien a Jesús Qué linda reputación tener, ¿verdad? No se conoció por su oratoria Ni que podía contar las historias más curiositas Pero el calladito ese Andrés Trajo al chiquillo con la lonchera Para que comieran cinco mil hombres Y sus familias El mismo Andrés Trajo a los griegos a Jesús Y así Andrés cada vez que se menciona Está trayendo a alguien a Jesús O llevando a Jesús a alguien Siempre, siempre, siempre Conectando a Jesús con la gente Qué lindo, ¿verdad? Para el calladito Pero su hermano Pedro era sanguíneo Andrés, tú vas a su cuarto Todo en orden Abres el cajón y todo doblado Aún los calcetines doblados Hasta olía bonito el cuarto Porque lo lavaba todos los días Oye, qué tanto trapear No hay que tener limpio Ya ves que aquí vivo Pedro no Sanguíneo En la fiesta Acá estaba en la esquina Sentado Andrés Muy calladito y vergonzoso Mirando las fiestas de la distancia Echándose los taquitos Esas miniaturas que dan en las fiestas No sé qué salsita les ponen ahí Mirando desde la orilla de la fiesta Y Pedro, ¿dónde se encontraba en la fiesta? Allá mero en centro El que contaba las historias más curiosas Que se reía la gente tanto Que hasta les dolía el estómago ¿Te ha pasado eso? Oye, ya mejor cállate Ya ni mirarlos Te da risa Con mi pulo mirarlos Es cierto Pero ve tú al cuarto de Pedro Y antes de llegar Ya lo puedes oler Nada hay en los cajones Más que bolas de no sé qué Todo sucio Un calcetín parado en la esquina Que hasta truena Cuando intentas doblarlo El sanguíneo no es como el melancólico Tan limpio y tan sano todo No, el sanguíneo un tiradero feo Y mira, y fíjense otra diferencia muy grande Entre sanguíneos y melancólicos El sanguíneo es amigo de todos Pero no tiene amigos El sanguíneo es muy popular Pero se la lleva en la soledad Muy triste Porque todos creen que tiene muchos amigos Pero no saben que el pobre y la pobre se la lleva allí Como quisiera tener un amigo verdadero El melancólico tiene dos o tres amiguitos Por vida Moriría por ellos Así que nunca vayas a traicionar al melancólico Se pone más triste todavía Los coléricos y los flemáticos Se van combinando entre esos dos grupos O va más atraído para acá O más atraído para acá Pero ahí están los dos polos El polo No les voy a decir cuál es el del norte Y cuál es el sur Porque muy seguido pensamos Que el melancólico Es el que no debemos de hacer O él no es el deseable Pero váyanse fijando Que a cada uno Dios nos dio una personalidad Por una razón Porque Él sabía Cómo tú ibas a poder Compartir a Jesús Como nunca antes Imagínense si todos fuéramos iguales Qué mundo tan horrible sería Qué bueno que hay variedad Vemos que Dios es un Dios creativo Porque ha hecho variedad Y todos a la misma vez Somos hechos a su imagen Pues Pedro Al seguir a Jesús como discípulo Le salió una areola ahí enseguida Se volvió San Pedro Como lo veo pintado en los cuadros ¿Se han fijado cómo se ven en las artes? Pues sí Tenían que estar parados ahí Dos, tres días Apúrale No me cansé Por eso salían hasta inclinados Los pobres Ahora es A ver Una, dos, tres Ya, ya quedó el arte ¿A ver que sí? ¿Pero pone así tres días? No Por fin acaba Ya te pintaba una areola Ya para salvar el momento quizás Ay los profes de arte se andan No, no, no Así no era Yo sé, yo sé Me encanta el arte también Me encanta pintar a mí también Pero en aquel entonces Tenías que estar así Y por eso Ya se hizo una costumbre A través de los años De pintar a las personas Y se imaginaban santos Y por eso les ponían una areola Y en eso salió de esto de San Pedro Y ya dejamos de pensar de él Como un humano Así como nosotros Un sanguíneo, descuidado, malarrasoniento Y a un hombre hecho Cuando Jesús lo llamó Y al demasiado tarde Ya soy hombre Ya no cambio ¿Por qué seremos así muchachos? No vayan a caer en esa tentación De volverse machos No, que pues aguántate Pues así seré yo Y así soy yo Y que ya ves Que Dios No Dios cambia vidas A mujeres Y a hombres iguales Ya no vuelvas a decir Que así soy yo Así que aguántate No, 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 no Así soy yo hoy Pero en las manos de Jesús Él me hará más y más Como Él Pedro salió siguiendo a Jesús Y siempre descuidando De su boca Ya ve que el salguiño Habla antes de pensar El melancólico piensa mil veces Antes de hablar una palabra Para cuando el melancólico Por fin dice algo Es que ya es una poesía Mira, quiero que te sientes Lo he pensado por dos años Quiero explicarte ¿Por qué yo siento esto de la materia? El sanguíneo Y por eso estás gorda Se le zafó Ya me dijiste No, no, mira No, no quise Ya, quítate Ya me dijiste Ya me dijiste Ya Verdad que sí El sanguíneo Es más descuidado Que otra cosa Con su boca Así que ahí van mirando Andrés y Pedro Y salieron juntos Con Jesús Y en una ocasión Jesús estaba predicando Iba pasando La gente Y allí Jesús Terminó un tema Increíble Y gente se consagró A Él Y fueron sanados muchos Entonces Jesús dijo Tenemos que ir Para otro lugar A otro pueblo Mientras iban viajando Un hombre Que había nacido ciego Escuchó que Jesús Iba viniendo Pasando por un lado Y comenzó En alta voz Oh hijo de David Ten misericordia de mí Hijo de David Ten misericordia de mí ¿Y quién respondió primero? Pedro Oiga Oiga Ey, ey No ande molestando El maestro ya va tarde Oh Ahí viene Oh hijo de David Ten misericordia de mí Oh hijo Parece que usted No hace caso No ande molestando Pedro Le dice Jesús ¿Qué andas haciendo? Es que usted va muy ocupado Pedro ¿Qué desea usted Señor? Nací ciego Quiero mi vista Por favor Y Jesús agarró polvo Comenzó a preparar un lodo Menos mal que el Señor No miraba lo que hacía Preparó un lodo A ver ¿Sabe qué? Necesitense a lavar Váyase a lavar Y ahí había Para que este hombre Que había nacido ciego Responda en fe Y él fue A donde él sabía Que estaba el agua Y al lavarse la cara Por primera vez En su vida Pudo percibir La luz Y de allí Puedes percibir El color Las imágenes Y pegaba Grito de alabanza A Dios Porque pudo ver El ciego Ya no era Pedro se quedó Atónito Pero fíjense Que Jesús Nunca lo regañó Aunque pareciese Jesús siempre Permitió que él Aprendiera De sus errores De esa boca Que parecía Que no No sabía Detenerla En otra ocasión Jesús estaba Enseñando por acá Y mientras Él se sentaba Enseñando Pues ya ha parado Tanta hora Por fin se sentó Por ahí Y siguió predicando Y la gente Encantada Pero unas mujeres Vieron Mira ya está Llevemos a los muchachos Para que los bendiga Y ahí vienen Con sus niños Y quien respondió Primero Pedro Oigan Hey A donde van Con esos chiquillos No, 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 no Miren que está Está ocupado Para eso está El cuarto de madres Llévenselos A mí nunca Me ha gustado El cuarto de madres Aunque tiene Su necesidad Es que los bebés No saben Cómo estar sentaditos Cuatro horas Sin decir nada Son bebés Pero a mí Nunca me gustó El cuarto de madres Y prefiero Un niño En la iglesia Chillando Que un niño En la casa Chillando Y bendito sea Dios Pero soy yo Diferente No me hagan caso Y ve este Pedro Regañando a las mujeres No traigan a ese niño Miren que falta De orden Y Jesús Le dijo Pedro Tráeme al chiquillo Maestro Es que Usted ya Ve a medio tema Y ahí se iba Acercando al punto No, no, no Tráeme al niño Sentando al niño En su rodilla Jesús les dice Ven este niño Este niño Confía en sus padres Cien por ciento Mi papi dijo Es cierto Yo voy a ser grande Más grande que tú Mi papi puede pegarle A tu papi Para un niño Su mami Su papi Es Es lo mero Y lo que mami Papi dicen Es la mera Verdad Porque es que Al crecer más Nosotros Y al volvernos Adultos Dejamos de creer Menos Y menos En Dios ¿Cómo puede ser Que De niños Sabemos Jesucito Me quiere Yo sé que Dios Me quiere Diosito M Que Mucho Pregúntale a un niño Si Dios le quiere Y al ir creciendo Entre más viejos Nos ponemos Menos estamos seguros Si Dios nos quiere ¿Se han fijado? Que el diablo Como nos sugiere Días tras día Que lo que sabemos Nosotros con certeza Desde la niñez Ahora no estamos seguros Jesús dice El que tiene la fe De este niño Será salvo Y la gente dijo Amén Y luego les dio La sacudida Y el que no tiene La fe de este niño No será salvo Es grande Y profundamente sencillo Lo que un niño hace Un niño confía Totalmente En el adulto Así nosotros Podemos confiar Totalmente En Dios Como un niño Depender de Dios Yo no sé Por qué la tragedia Nos ocurre Yo no puedo Comprender Por qué esta aflicción Pero yo sé Que Dios Está con nosotros Pedro se quedó Conmovido En otra ocasión Se acuerdan Iban cruzando El mar de noche Se vino La tormentota Y todos estos Pegando ese grito Extraño Que pegan los hombres Cuando se asustan Porque nunca han Practicado llorar Y de repente Allá viene Jesús Caminando sobre las aguas Y dijo No se preocupen Soy yo ¿Quién respondió Primero? Pedro Se dice así Pedro ¿Quién respondió Primero? Pedro Me van a olvidar A ese muchacho A Pedro Y Jesús dijo Vente Y ahí va Pedro Será trabancado Será descuidado Pero fue un hombre De fe ¿Cuántos aquí Han caminado Sobre las aguas? Caminaba Por fe Sobre las aguas Ese hombre Y ahí va Hasta que le faltó La fe Porque se sintió Muy bonito Que él Si yo Yo Pedro Estoy caminando Sobre el agua En vez de reconocer Que el gran poder Y misericordia Del Creador Me ha dado La licencia De venir a él Sobre las aguas Nunca olvides El énfasis No es sencillamente Ser técnico En la teología No, no Es ser humilde A todo momento Ante Dios Pues de repente Se sumergió En el agua Porque dudó Y le dio miedo Quitó sus ojos De Jesús Y no creo Que a media noche A media tormenta El barco allá Jesús allá Y yo aquí Debajo el agua No puede haber Otro momento Más desesperante Y fue cuando Pedro Le quiso explicar A Jesús ¿Verdad? Así fue Señor Permíteme darte Mi explicación Por mi falta De fe esta noche Así fue Así dice la escena No Se estaba ahogando O sea Señor Ahora sí Sálvame Sálvame Sintió una Mano Que lo sacaba Del agua Y lo restauró De su fe Porque no está registrado Ahí que regresaron Nadando al barco Y a él Y a él un poquito Más remojado Regresaron Caminando al barco Y Jesús le dice ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y subiéndose Los dos al barco Jesús calma La tormenta Levantando Las manos Cuando el ciego ¿Qué usó Jesús? Las manos Cuando trajeron Al niño ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó Con sus manos Se murió La hija de Jairo Ya iban corriendo A la casa de Jairo Ya llegaron Tardes Están muertas Pero la tomó De la mano Levántate Levántate Denle de comer Miren que tiene hambre Pero Pedro Tenía que aprenderlo A través de las manos Para todo Tenía respuesta Y tuvo que darse cuenta Que nosotros No siempre tendremos La respuesta Es Dios El que nos la da Pues por fin Hay poco tiempo Ya los esperan En el aula De clase Jesús se encontraba En una última cena Con sus discípulos Ellos no sabían Que era su última cena Antes de morir Con ellos Porque si cenó Muchas veces Con ellos Después de resucitar Por 40 días Pero en esa noche Ellos sintiéndose Ya más listos De que Jesús Iba a volverse El Mesías Porque ya desde el domingo Lo recibieron En el burrito En Jerusalén Y andaban todavía Con que yo voy a ser El primer reino Y no, no Que yo Y que Pedro Se los tomaba a todos Yo El que no le guste A ver cómo nos arreglamos No, no, no Ya dale por su lado Para que no te pegue Pero Judas Sabía Yo voy a ser Yo voy a ser Cada uno Tenía su plan De cómo iba a ser El primero del reino Y Jesús ahí Mientras comía con ellos En esa última cena De pan sin levadura Con el juguito Y acostumbraban siempre Estar solemnes Porque era una noche especial Recordando cuando Dios Los libró de Egipto Y Jesús anuncia Uno de ustedes Me va a traicionar esta noche Y ya conocen la historia Cómo es que por fin Judas se fue Pero entonces Jesús les dice Al grupo Todos esta noche Se van a escandalizar Por razón de mí Y me van a abandonar ¿Y quién habló primero? Pedro Y Pedro dijo Pero Señor Yo nunca te abandonaría Y los otros discípulos Yo también Yo nunca Nunca Ven Esperaron a que Pedro Le hiciera primero Y hizo bien Así que todos se metieron Yo también Yo nunca te abandonaría Yo también Y Jesús se dirigió a Pedro Ven para acá Mijo Mira Esta misma noche Antes de que el gallo Cante dos veces Me vas a negar Tres veces Le vas a ganar al gallo Señor ¿Cómo se le ocurre Decirme eso a mí? Yo lo amo a usted Y era cierto Pedro Pedro amaba a Jesús Yo lo amo a usted ¿Cómo se le ocurre de ser? 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 Yo hasta muero por usted Pedro Cuando ya te restablezcas Apacienta mis ovejas Y lo abrazó Terminaron la cena Y cantaron un himno ¿Y se fueron a dónde? Al monte de las olivas Al jardín de Gesamaní Donde siempre le encantaba Orar Y ahí Jesús Pasó un estrés Tan inexplicable Porque ahí se comenzaron A cumplir ya Las profecías de Isaías Las profecías mesiánicas Todos nuestros pecados Fueron puestos sobre él El que nunca hizo pecado Fue hecho pecado por nosotros Y la carga de pecado Nos separa de Dios El que había sido con Dios Desde que nunca hubo principio Por la eternidad Ha sido con Dios Por primera vez Se estaba separando La presencia de Dios De él Y él clamaba Padre Padre Quítame esta copa De encima Capilares comenzaron A reventarse Por tan alta presión Si no hubiese estado Tan saludable Se muere de ahí Un embolio cerebral Algo le hubiera pasado De muerte Y ahí estaba Hasta sangrando Por los poros Y aquellos dormidos Ya recuerdan Como la historia Se desarrolla Que vienen A buscarlo Como si fuera Un ladrón Con antorchas Y espadas Y lanzas Y entonces Judas viene Dándoles la indicación A los soldados Y le da El beso sagrado A Jesús Jesús no pudiendo Creer que con Algo tan sagrado Lo traicionaba Para la muerte Y entonces Agarran a Jesús ¿Y quién respondió Primero? Pedro Con espada Nos ponemos ¿Qué hace un pescador Con espada? Hay gente aquí Que saben usar El machete Y ya vemos Los que no sabemos Usar el machete ¿Se han fijado Que cuando se usa El machete así Como que se mueve Así en el aire Se requiere Cierto músculo Desarrollado Para Hay gente Que cortan El pasto Y hasta se ve bonito Si yo intento Hacerlo Hasta el topo Sale corriendo ¿Han visto Cuando hay Puestecito De cocos Por el camino ¿Quieren uno? A ver Denme 20 pesos ¿A que sí? Para tomar La lechita Del coco Si yo lo hiciera Sus dedos Salen volando Para hacerle Con esa capacidad Tan perfecta Se requiere Entrenamiento Para usar Un machete ¿Verdad que sí? Y hay gente Que hace Ya Hasta se va Uno contento No sé ¿Qué se siente Bonito Que le den A uno El coco? Pedro Era pescador Él sabía Echar una red Al agua Él sabía Sacar pescados Él por eso Estaba así Pero paró Una espada ¿Qué sabía Él? Estrategia de guerra ¿Qué sabía Él? En una estrategia De ese momento El chiste sería De sacar al comandante Y para así Quizás desestabilizar A los demás soldados Que habían allí Él solito Con su espada Recuerdan que A ese ratito Le dijo a Jesús Yo estoy dispuesto A morir por ti Ahora lo estaba Comprobando Si estaba dispuesto A morir por Jesús Que era un pescador Contra tanta tropa Ahí reunida De seguro Lo iban a matar Pero aún En morir por Jesús No podemos morir Y necesariamente Tiene que ser De acuerdo La voluntad de Dios Si vamos a entregar Nuestra vida a Jesús Físicamente Va a ser porque Jesús nos mandó No porque nos dimos De voluntarios A ir a morir Nomás así Por nada ¿Me explico? Y las cosas espirituales Espiritualmente Se disiernen Si algún día Dios llama a alguien Aquí a entregar Su vida por él De misionero O de obra Por allá En un pueblo peligroso Donde golpean A los evangelistas Si Dios acaso Te llama a ti Tú lo sabrás En tu alma Pero no vayas Inecesariamente Yo he trabajado Con pandillas A mí me han tirado Balazos cada rato Y se ofende Uno bien feo De grande ofensa Cuando le tiran Balazos a uno Escuchar Ping, ping Ping, ping Y bendito sea Dios Que ni una me pegó En las muchas ocasiones Que hasta la casa Me han balaseado Cuando vivíamos Allá en California Dar tu vida Por Jesús Tiene que ser La voluntad de Dios Y no la tuya A ver a la espada A ver quién se me pone Y en vez de intentar Hacerle daño Al comandante allí No Le tocó al primero El que le quedaba Más cerca Que de casualidad Era el siervo De uno de los sacerdotes A ver, a ver Le quiso dar en la cabeza Y nomás le voló la oreja Dice ahí en la Biblia Nomás le cortó la oreja Y Jesús Pedro recogió la oreja Alza esa espada Se la pegó otra vez Qué lindo es Jesús ¿Verdad que sí? Nunca se han quedado dormidos Y se les dobla la oreja Qué feo Duele ¿Verdad? Entonces Jesús Alza esa espada Porque el que con la espada Toma la vida Con la espada morirá Y fue cuando Pedro Y tiró su espada Y los discípulos Se dieron cuenta No se va a librar A sí mismo Si están agarrando Hacia el maestro ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Cada quien por su lado Y a correr todos Y Jesús quedó solo Y lo amarraron Comenzaron a bofetarlo Allí en el jardín Alguien le arrancó Una porción De su barba Con la mano Y ya lo llevaban A la casa Del sacerdote Y se nos dice Que Pedro Al ir huyendo Recordó Que él había prometido Que no lo iba a abandonar Así que mejor Se regresó A la distancia Donde no llegaba La luz de las antorchas Y ahí iba siguiendo Hasta que llegaron A la casa Del sacerdote Y ahí en el patio Afuera Se juntó Donde habían ya Líderes Y gente Y no sé Cuál vecino Ahí que se levantó Para ver Que había Mientras Jesús Allá adentro Lo llevaban en corte Y habían hasta Testigos falsos Que dijo Que iba a tumbar La iglesia Imagínense Tumbar una iglesia Como esta Y reconstruirla En tres días Así Yo estuve allí Cada testigo Daba su Según esto Su testimonio Pero torcido Torcido No como realmente Jesús lo había dicho Y así Según ellos Por fin Fue un blasfemo Porque admitió Ser el hijo de Dios Imagínense Que sea un crimen Admitir Que eres el único Hijo de Dios Lo condenaron Y lo golpearon Tanto Que mientras Allá afuera Alguien Cuando ya Prendieron la fogata A las dos Tres de la mañana Porque ya ven Que se viene Lo fresco Ya estaban ahí Acercándose Para intentar Secarse por la humedad También Y por fin Alguien dijo Eh 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 Apuntándole a Pedro Y todos se fijaron Tú eres uno de ellos Uno de quienes Disípulo De 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 ¿Qué? Yo no sé De qué Hablas tú Y se dieron Cuenta Todos En ese momento Este es Pedro Todos sabemos Con esa boca Todos sabemos Le oíste El tonito Pues Pedro ¿Cómo? Pedro Entonces Otro Dice ahí En el libro De San Juan El primo El pariente De aquel A quien le había Mochado la oreja Tú eres aquel hombre Le mochaste la oreja Al primo Yo te vi Uno nunca olvida La cara La cara de aquel Que le hizo daño A nuestra familia Cuando me mataron A mi hermano En Los Ángeles Los policías No investigaron Para nada Se cerró El caso En tres días Y fue sepultado Sin la familia Pero Alguien tuvo Que ir a saber Cómo Y por qué Y dónde Y me puse A investigar La muerte De mi hermano Fui de testigo A testigo Hasta que Por fin Me vi Con los dos hombres Que mataron A mi carnal Es doloroso Ver la cara De alguien Que ha hecho Tanto daño A tu familia Uno nunca Olvida Esos rostros Porque impactaron Tanto la vida Y este dijo Tú fuiste Tú fuiste El que le mochaste La oreja Al primo Y Pedro dijo Algo No sé Yo no sé De lo que hablas Tú Todos tenemos Un gemelo Por ahí En el mundo Quizás me tocó A mí Que mi gemelo Pasó por Jerusalén Esta noche Yo no sé De qué hablas Tú Y al cabo Está oscuro Allá arriba En el monte No había Muchas antorchas Yo no Yo no sé Y por allá Aquel gallo rojo Que se hubiese Jubilado Hace años Ya gordito Que ya apenas Anda Ese gallo Y todavía Para tratar De inspirar A los otros Gallitos Que van Madurando Y que No les Cambia la voz A esos gallitos Ese rojo Se pone Todavía A dar el ejemplo Entonces fue Cuando una persona Dijo Hasta tu manera De hablar Este es Pedro Este es Pedro Tu manera De hablar Indica que tú Eres uno De ellos Que lindo Que lindo Si alguien Algún día Te acusa De ser cristiano No lo vayas A negar Quizás Hay suficiente Evidencia Para comprobarlo Cristo En ti Se ve Su manera De hablar Lo entregó Aquel mal hablado Se había vuelto Una persona Que hablaba Como Jesús Algunos sugieren Porque era Galileo También Tiene el tonito De por allá Ya ven que De una colonia A otro estado Hay tonitos Los del sur Los del norte Los porteños Allá andamos Los tonitos Y los Galileos Se distinguían Por su tonito Pero no era Tanto su tonito Era también Que hablaba Como Jesús Oh A que Jesús Van a ver Comenzó Comenzó A echar unas palabras De este tamaño Ahí Llévense los niños Ay niños Y se asustaron Y oye Este es Pedro Si Este es Pedro No se está echando Malas razones Imagínense Confirmar Que ya es Pedro Y está echando Malas razones Para tratar De convencerlos De que no es Pedro Ay hermanos Hermanas Si ven a Cristo En ti Dale gracias A Dios No lo niegues Y ahora lo está Diciendo por la tercera Vez Negando a Jesús Cuando Cantó por segunda Vez el gallo Y se nos dicen Deseado Todas las gentes Que en ese instante Al estar maldiciendo Al cantar El gallo En ese momento Llevaban a Jesús Y al pretorio De Pilato Y los ojos De Jesús Se conectaron Con los ojos De Pedro Todavía la maldición En su boca Y Jesús Lo miraba Y ha golpeado Hinchado Y sangriento Y lo miró Con los mismos Ojos de cariño Y amor Y perdón Que le había dado Ya tres años Y medio Y Pedro Salió corriendo De ese lugar Allá mismo A donde Jesús Había sudado Sangre Y en esa piedra Todavía manchada De sangre fresca Allí dice Que este hombre Y oró Amargamente Para muchos Ahí termina La historia Pero al siguiente día Agarraron a Jesús Y lo clavaron Sobre un madero Y estos allá En el aposento alto Escondidos Los discípulos Y se imaginan Lo que los demás Dijeron a Pedro Ya supimos También nos vas A maldecir a nosotros Oye tú Y tu boca Ahora quedamos Todos mal Hasta Y tú Y eso es que Todos fuimos testigos Tú lo negaste Con malas razones Al haberle prometido Que no lo ibas A negar Según esto Aquí vamos A morir Por ti Ya ven Cómo son los hermanos Muy descuidados Cuando uno Nosotros cae Si una persona Entre nosotros Cae hermanos En pecado No es tiempo Para criticarlos Y condenarlos Es tiempo Para ayudarles A levantarse Si te toca A ti caer En el pecado Lo peor Que te puede pasar Es que no mira No vengas A mi cuarto No, 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 no Tú andas mal No Nunca Los discípulos No, no, no Vete a tu esquina Ahí párate Y piénsalo Y con horror Todos miraron Hacia la ventana Cuando Jesús murió Y se oscureció El cielo Y temblaba La misma tierra A la muerte De su creador Ay, que sábado Tan largo Fue para Pedro También Un sábado Inexplicable Sabiendo bien Que hasta con mala razón Ennegó a Jesús Así como Jesús Había previsto No es que Jesús Quiso que así pasara Es que Jesús Sabía que iba a pasar Entonces Pasando el sábado Muy de mañana El domingo Ahí viene aquella María Para decir que ya Se suscitó Pobrecitas Que también Ella se volvió Loquita Con la tensión Del trauma Y entonces Cuando ya reportó Ella que no estaba En la tumba Salieron corriendo ¿Y quién llegó primero? Los pesqué Dice la Biblia Que llegó Juan primero Porque era más joven I got you Ya les va a dar miedo ¿Verdad? Salieron los dos Juan y Pedro Corriendo Pero dice la Biblia Porque Juan era más joven Él llegó primero A la tumba Váyanse fijando Cuidado A ver examen mañana Llegando a la tumba La encontraron vacía Y regresaron con el reporte Y ya no está Se lo robaron Tanto pleito De quién iba a ser El primero del reino Que todavía aún Después de su muerte Ya que se les desinfló Ese pleito No recordaban Que Jesús les había dicho Ya muchas veces Voy a resucitar El tercer día Ya ven que esos dos Se fueron a Emmaus Y esa noche Regresaron otra vez Los discípulos A decir Lo hemos visto Caminamos con él Llegamos hasta Emmaus Con él Nos abrió las escrituras Y nos aclaró Que el Mesías Habría de morir Por nosotros Resucitar por nosotros Ir al cielo A construir un lugar Para nosotros Venir otra vez Por nosotros Y llevarnos A la patria celestial Y fue cuando Pedro se quedó Yo lo negué Entonces Escuchó la voz De Jesús Paz Sea vosotros Y no les voy a preguntar Con quién se dirigió Primero Porque ustedes saben Quién fue ¿Verdad? Tomás Me iban a salir Con Pedro Ya se asustaron Bienaventurable Que crea Aunque no haya visto Y así Discípulo Tras discípulo Sintiendo su propia Conciencia Porque sólo pensaban De un líder militar No del salvador Del mundo Después de tanto Andar con él ¿Se imaginan Pedro al final? Pedro ven para acá No sé Ven para acá Señor acerca Lo de noche Lo de jueves Déjeme explicarle Cómo Te amo Pedro Te amo Pedro Recuerden Que es lo que Le había aconsejado Cuando fuera restaurado Pero ya que Se has restaurado Apacienta Mis Y con esto Terminamos En el capítulo 15 De San Juan Se nos dice Que Jesús Así como lo se había dicho Se fue al mar de Galilea Para verlos Pero llegaron ellos Y no estaba todavía Y salieron a pescar Y pescaron Toda la noche Y no agarraron Ni un pescado Ay me choca eso Cuando salgo a pescar Con los amigos Que vengan los pescados A vernos Oye ven Ese es un pescador Que feo Y así Ballenas Ven a verlo a uno Y les metes Anzuelo Desde allá Te vas Te escondes Detrás de la piedra Y ahí traes la línea A ver si se animan Y nomás Ahí va Mira esa es Línea de pescador Que feo Cuando los pescados No tienen hambre Y así Les fue toda la noche Que este lado del lago Para aquel lado Para ese lado Y luego hasta allá Y que no Y que ya va amaneciendo Y andan allá Y no Ya parece que no nos fue bien Y a ver cómo nos va Con la renta De repente Allá en la orilla Viene a un hombre Que dijo Tiren la red Al otro lado No saben Que estuvimos aquí Toda la noche Pero ya habían aprendido Una lección muy grande No siempre comprenderemos La voluntad de Dios Pero siempre Hay que obedecer Bueno muchachos Ni modo No hay nada que perder Si ya pasamos Toda la noche aquí Pues echémosla Por lo menos Una vez más Y como que se soltara Un chiflido ahí Las mismas aguas Se movían Todos los peces Se vinieron corriendo Hacia la red Y voluntariamente Se volvió Violenta el agua Y Uy ¿Qué está pasando aquí? Vénganse a ayudar Todo Se va a romper la red Y entonces fue Cuando Juan dijo Con razón Es el maestro Y pueden ver la escena Pedro dijo Ustedes váyanse Ustedes váyanse Ahí los alcanzo ¿Cómo se sentía Pedro? Aquí me hago Me la hago larga Con los pescados Y allá Porque le tenía pena Todavía andar con Jesús Porque hasta con malas razones Lo negó en público Y todo el mundo Sabiendo que era él Sin duda Pero cuando vio Que la red ya se iba rompiendo ¿Sabe qué? Me arrepiento Se va a romper la red Ayúdenme Y ahí vienen Y un pescaderío Ahí tremendo Miren Así Y sienes Y Jesús ya tenía Una fogatita hecha allí Con pescadillos Para la casa Ya tronando allí Con cebollita Un pedacito De ajito No sé qué No sé qué Ahí de silantí No sé qué tanto Le echó allí Jesús Un alteroncito De tortillas Aún Todos comieron Y aquí termina La historia Ya se juntó Mucha gente Y ante toda esta gente Jesús le pregunta Pedro Pedro ¿Me amas más Que toda esta gente? Ya pueden ver Los discípulos A ver, a ver Échale malas razones Señor Tú sabes Que yo te amo Apacienta Mis ovejas Pedro ¿Se acuerdan De esa frase? Le preguntó La segunda vez Pedro ¿Me amas más Que toda esta gente? Maestro Estoy haciendo Aquí en público Tú sabes Que yo te amo Señor Apacienta Mis corderos Ovejas Adultos Corderos Jóvenes Interesante Que Dios Ahí Jesús Distinguió Entre las edades Y luego La tercera Vele pregunta Pedro ¿Me amas más Que toda esta gente? Maestro Tú sabes ¿Por qué me estás Haciendo esto? Tú sabes Todas las cosas Tú sabes Que yo te amo Ya no hay Ni cómo decírtelo Sabía que la regué Pero ay Señor Te amo Te amo Apacienta Mis ovejas Apacienta Mis ovejas ¿Cuántas veces Negó Pedro A Jesús? Tres veces En público ¿Y cuántas veces Le dio Jesús Para restablecerse En público? Dígame Si Jesús No cuida A los suyos ¿Y con qué Lo hizo siempre? Con sus manos Saben que Pedro Aquel hombre Mal hablado Aquel hombre Descuidado Se tornó Uno de los más Grandes Predicadores De la era Cristiana Un apóstol Que participó Del día De Pentecostés Que se tiró Sermonazos En diferentes Idiomas Ya que el Espíritu Santo Descendió Sobre él Y más de Tres mil Se bautizaron El primer día Con los apóstoles Llenos del Espíritu Santo Entonces puede ser Que todos nosotros Tan faltos Que seamos Tan débiles De carácter Que tengan Todo puede En las manos De Dios Ser bendecido Tú puedes Hacer la voluntad De Dios Estas manos Entonces de Jesús Por fin Las agarraron Y las clavaron Al madero Vamos a parar Esas manos Pero ahora Dónde están Las manos De Jesús Hoy Tú y yo Somos Las manos De Jesús Muchos Nunca van A conocer A Jesús Hasta que Tú llegues Y les toques Con tu mano Si tienen hambre Les diste de comer Si están tristes Les consolaste Si están desesperados Les diste esperanza Si necesitan ayuda Les ayudaste Tú serás La comunicación De Dios Para ellos Sabrán Que Jesús Existe Porque tú Les tocaste Con tu mano Nosotros somos Las manos De Jesús Nosotros somos Las manos De Jesús Y cuando se vino El momento De la prueba Porque Jesús Dijo Algunos Testificaríamos Entre gobernadores Y reyes Y presidentes Y así es Hasta hoy Hermanos Y hermanas Pero la más Grande manera De testificar Por Jesús Es en la sala De una casa Sobre la mesa De una cocina Allí hay poder Pedro por fin Lo condenaron A la muerte Y lo clavaron A un madero Igualito Que Jesús Lo clavaron A una cruz Y ya iban Levantando La cruz De Pedro Y él recordaba Que así levantaron A Jesús Y exclamó Por favor Por favor No soy digno De ser crucificado Como Jesús fue Por favor No me crucificen Como Jesús Fue crucificado No soy digno Tan humilde Se había vuelto Este hombre Dijo Mejor volteen En la cruz Pedro fue Crucificado Boca abajo Y así entregó Su vida Por el maestro Cumplió Lo que él mismo Había dicho Señor Yo estoy dispuesto A morir Por ti Pero no fue La voluntad De él Cuando sería Fue la voluntad De Dios Y ese hombre Pedro Por algo Le pusieron San Pedro No porque fue Más santo Que tú y yo Pero porque llegó A inspirar A millones De personas En el nombre De Cristo Las manos De Jesús Somos nosotros Conectar Los juguetes En el nombre Del Señor Y para su gloria De Jesús De Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.